Música Estamos aquí desde Corpo apoyando el Festival Sonar Sound Estamos aquí en el ACAR con varios proyectos que juntan elementos centrales de lo que es innovación, la tecnología de diseño. Estamos extremadamente contentos de poder apoyar y poder mostrar varios de los proyectos que han pasado por Corpo y que ya están dando que hablar y van a seguir haciéndolo en el futuro. Música Música